China, China ha hecho hoy una llamada a la prudencia sobre Ucrania, lo cual no es mucho decir, pero siempre es mejor que alguien haga una llamada a la prudencia que una llamada al salvajismo. Pedro Sánchez ha ido hoy a Letonia a visitar soldados españoles. Por cierto que hoy ha sucedido una cosa asombrosa en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Estaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez y la ministra de Igualdad también Irene Montero. Una periodista ha preguntado a Irene Montero, a la ministra, si le podían concretar cuáles son los partidos de la guerra, una vez que desde Podemos se ha dicho que no se referían al PSOE. Escuchamos la pregunta. ¿Cuáles serían entonces, si no es el PSOE, los partidos de la guerra? Muchas gracias. Pero en lugar de responder, la ministra Montero ha tomado la palabra la ministra Rodríguez y con una sonrisa parecida al icono de WhatsApp que muestra los dientes rectos, ha dicho lo siguiente. Bueno, como saben, respondemos en nombre del gobierno y la ministra seguro que estará encantada de responderles en otro momento como dirigente que es de Unidas Podemos. Ni siquiera le ha permitido decir eso a la ministra Montero, que podría haber dicho lo mismo en primera persona, por si acaso la ministra Montero hacía un cerveza Simpson. Mostis, no volveré a probar la cerveza. ¡Cerveza! Estábamos con Pedro Sánchez en Letonia, donde ha conversado con unos periodistas para decir que considera insuficientes las explicaciones contenidas en la carta que ha escrito el rey Juan Carlos, por sobrenombre, ¡el emérito! ¡Ese es el emérito! ¡El emérito! Es curioso que hoy, precisamente coincidiendo con el programa de La Ventana en Correos, precisamente el elemento nuclear, nuclear en el sentido de importante, no atómico, el elemento importante de la política española, sea hoy una carta. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrima. El rey Juan Carlos ha escrito una carta a su hijo, con sabor amargo, con sabor a lágrima. Es una carta en la que dice que se va a quedar a vivir en Abudibi, Abunebe. Y aquí dejamos de poner canciones, porque si no, esto no avanza. Vamos a escuchar la carta del rey Juan Carlos a su hijo, en la voz de... ¡Ay, Marbretos! ¡Ay, Marbretos! ¡Ay, Marbretos! Venga, ya, ya, la carta dice así. En un país muy lejano... Majestad, querido hijo, en agosto de 2020, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comuniqué mi decisión de trasladarme fuera de España para facilitar el ejercicio de tus funciones. Desde entonces he residido en Abudabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad. ¡Está claro! Conocidos los decretos de la Fiscalía General del Estado por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España... ¡Ay, qué disgusto! ...aunque no de forma inmediata. ¡Ay, qué alegría! Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi hábito privado y que solo a mí afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abudabi, donde he encontrado tranquilidad especialmente para este periodo de mi vida. ¡Bueno, adiós, Pacua! ...aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España... ...bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber ondonadas de hostias aquí... ...a la que siempre llevo en el corazón para visitar a mi familia y a mis amigos. El rey anuncia que se queda a vivir en Abudabi, aunque de cuando en cuando regresará a España. Y a continuación escucharemos el párrafo, en realidad la línea, en la que el rey emérito dice que lamenta lo sucedido. Lo sucedido, lo dice en 10 segundos, algo menos. De los siguientes 18 segundos, leídos por Aymar Bretos, los primeros 9 los dedica 7 a lamentar y los siguientes 11 a reivindicar. Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada... ...y que lamento sinceramente, como también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática... ...y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles. Es consciente de la trascendencia de algunos acontecimientos de carácter privado. Vamos a escuchar en voz de nuestro compañero Miguel Ángel Campos a qué tipo de acontecimientos se refiere. Se trata de cinco delitos fiscales acreditados sin reparación, de los que se libró por inviolabilidad o prescripción... ...en todos los ejercicios fiscales consultados desde 2008 hasta 2012... ...y otras cinco situaciones potencialmente delictivas entre los años 2014 a 2018. Delitos y situaciones potencialmente delictivas, lo dice así el diccionario de sinónimos. Buscas privado y sale delito. Caramba, el gran Isaías. Ya lo resolverá, Isaías. ¿Puede considerarse privado sinónimo de delito? Esto ha generado una reacción en cadena. ¡Cuidado! La manera de hablar. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, se queja de la ley que permite a un rey cometer delitos... ...sin que se le pueda perseguir penalmente. Y se queja de tal manera que recoge indignación de Potopap. Y claro que la inviolabilidad hay que... Es que desde el principio, porque la inviolabilidad tal y como ha sido concebida por la doctrina... ...no era propia de un Estado democrático. ¡Jago el puto cap! Resulta muy peculiar que en la carta a su hijo, para destacar sus logros como personaje público, el rey Juan Carlos insiste en que lo que se le reprocha a él, pertenece a su vida privada. De los acontecimientos pasados de mi vida privada, y que lamento sinceramente... Ahora, si el mismo rey Juan Carlos asume que esos acontecimientos pertenecen al ámbito privado, ¿qué sentido tiene que esté exento de responsabilidad? Como siempre, para arrojar más luz sobre esto, y sobre todo, especialistas secundarios. ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Vamos!